Ok, voy a enseñarles cómo hacer el Curriculum Coordinator, el propietario de su documento. Entonces, necesita buscar para el folder de ALP, Understanding by Design, y después busca su documento, su plan, que ustedes han ponido en estas carpetas. Y voy a hacer un ejemplo en High School, en Language Arts, que es English. Tengo este aquí, que se llama Animal Farm. Yo soy el dueño, Katie, está el dueño ahorita, pero necesito cambiarlo a, el propietario es Curriculum Coordinator. Entonces, esperamos. Ok, vamos a compartir aquí. Y después, configuración avanzada. Después, el Curriculum Coordinator. Voy a ir a este lápiz y quiero ir a, es propietario, guardar cambios. Entonces, sí estoy seguro. Y listo. Ahora, el Curriculum Coordinator es el propietario. Bueno, gracias.